Escuchemos a Titín Drago y a Eduardo Manásquez. Lo dijiste, Flaco, gana. No gusta a veces el estilo, pero es práctico esta alianza que lo fue minando. Un San Simón que fue ordenado en el primer tiempo, ahorrativo para la parte ofensiva, pero la alianza fue llegando. Natural, natural lo que plantea San Simón. Es un equipo que tiene algunas limitaciones, muchas limitaciones diría, pero intentó al punto que, a pesar del 1 a 0 que tenía Alianza Lima, se dio maña para tratar de alcanzar la paridad. Aquí es la primera clarísima que tiene Cedrón, que le pega con el borde externo, termina la pelota abriéndose y saliendo por un costado del palo. Pero después, San Simón haciéndolo inteligente, esperando atrás, quitándole espacio a esa alianza, hasta que se produce esta pelota parada. 30 minutos, primer tiempo, la pelota le hace un efecto hacia afuera. Micoce, ya lo dijimos, lo dijiste tú, flaco, Jaime, también, quiso robar de un paso para la izquierda, y el efecto sale para el otro lado. Y ya cuando la pelota pica en el piso, coge la velocidad y es imposible para el arquero. Y este iba a ser fatal para la alianza. Minuto de descuento, tapadón, Jaime, tapadón. La mejor del partido. Exacto. Y bueno, y ratificando Forsay, el momento extraordinario que está atravesando. En los pocos que está. Y al segundo tiempo, Alianza sale, decidido a querer hacer el punto de quiebre del partido. Este es una, al estilo Jefgesián, ¿no? Comenzando, se lo come, lo madruga a K7, y es tiro de esquina. Hasta que se produce esta pelota parada, ¿no? Sí. Van al primero, tratan de tomarle la marca a Ibañez, descuidan a Miguez, y este inteligentemente la espera. Le pega prácticamente el cabezazo con el parieta al derecho, y la coloca arriba en el ángulo, nada que hacer para Nicosia. Libre de marcación, cabecea a Miguez. Se anticipa bien, y libre de marcación, y esto le da un soltarlo de presión a la Alianza, y ahí Vidal les hace los cambios, ¿no? Hace el cambio de ya jugársela los últimos 15. Claro, con Dani Sánchez y con Carlos Segarra, que le dan, digamos, un tratamiento diferente en la mitad del terreno, pero termina sin inquietar Alianza en el fondo. En el fondo, efectivamente. Lo hablábamos en su momento, Titín, y decíamos, Alianza hace cosas pragmáticas, ataca con 5, defiende con 5. Y es equilibrado. Y equilibra inmediatamente acciones. Pasa con mucha velocidad, es lo que está haciendo, porque Merced, a la capacidad física que tiene en estos momentos el cuadro blanqueazul, le permite ir al ataque.